Por otro lado, hoy día nos enteramos que su amigo, el embajador que está en España, el de las patitas felices y las langostitas... Es el hijo del consul. Sí, no, no, pero digo el responsable de la... Ah, sí, claro, el jefe. El representante del gobierno chileno en España es... Javier Velasco. El embajador Javier Velasco, el que hacía masaje en las patitas a una compañera de otro lado. El que volvió la candidatura a Correo de Santiago y le dieron el premio consul a ser embajador, el amigo presidente, compañero de la Universidad de Chile, señora compañera mío también. Al que lo sacaron a patas de la Plaza Italia, precisamente en ese periodo del estallido social. Expatilista de Cisfitro. Bueno, él tiene un consul en Barcelona. Barcelona. Un hijo de este consul hace... se mete en unos asaltos utilizando un auto con patente diplomática. Así es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene protección. A ver, 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 muchachos, espéreme un segundo, abuelo, a ver, espéreme un segundo, espéreme. A ver, no, no. Teniente, ponme, a ver, a ver, repíteme por favor la historia y que quede súper claro lo que está diciendo la Cámara 1. A ver, pero me quiero pedir a ustedes que por favor, muteamelo a todos, que solo hable el abuelo. Gonzalo, en realidad es trágica y cómica esta cuestión porque es algo que se reitera. Pás, por favor. Hay una serie de problemas a nivel de relaciones internacionales. Esto que yo decía que provoca a otros presidentes, etc. Pero además hay un comportamiento súper extraño. En el caso de España, hoy día, se da a conocer que hace una semana, o sea, la Cancillería no ha hecho público esto durante una semana, el hijo del cónsul en Barcelona, no tiene que ver con el hijo de Carmen Hertz, que está de cónsul general en España, que cambió el asiento del consulado de Madrid a Barcelona. Este es el cónsul en Barcelona y tiene un hijo que sale en el vehículo del cónsul con patente diplomática y hace una serie de asaltos, robos, etc. Luego lo detienen y él dice que tiene inmunidad diplomática, eso es lo que informan los periodistas de España, y efectivamente va en un auto que tiene placas, patentes del cuerpo diplomático, por lo tanto tiene inmunidad diplomática. Seguramente ese joven tiene también pasaporte diplomático. Nosotros en una semana... No, ese es Ferraz, el padre. ¿Puedo complementar, Paula? Ese es el papá. Ahora, Mervi, lo concreto es que la Cancillería no ha informado públicamente esto. Nos enteramos nuevamente, que en el caso Convenio de Antofagasta, por la prensa, los periodistas. Déjame leer, Eugen, lo pusiste en el wall recién, me estaba golpeando, bueno, yo, Eugen, cambiemos un poquito la pauta, nos metemos... Nos enteramos por la prensa. Sí. Policía española detiene a hijos del cónsul chileno en Barcelona por robos. Cancillería dice que no afecta a la labor del diplomático. ¿Le puedo complementar la noticia? A ver, autodiplomático, hijo del diplomático, robándole, pero no afecta la relación. Les cuento, complementando lo que muy inteligentemente ha traído a este noble panel de amigo Pablo Palpeza. Esta noticia data del día 8 de septiembre. Esto es una banda de asaltantes, integrada por cinco españoles y el chileno. Se dieron a la fuga, la policía estaba atrás de sus pasos, y entonces se dan los capturas, se van encima de ellos para intentar capturarlos, y en ese momento estos ladrones se suben al auto con salos y salen raudos en carrera. Los intercepta otro vehículo policial más allá, pierden el control y se estrellan. Salen arrancando en todas direcciones, pero la policía ya los tenía rodeados y los llevan al portal policial. Ahí este sujeto, este delincuente, una cosa por su nombre, este delincuente, dice, señores, yo soy diplomático chileno. Se identifica como diplomático chileno. Miren las placas del auto, ¿ven? Tiene patente diplomática. Se hacen las consultas del caso, se hacen las consultas del caso Gonzalo, y se establece que efectivamente, aunque sea hijo diplomático, a él no le alcanza la inmunidad diplomática. Finalmente, se practicó el control de detención y quedaron todos con medidas cautelares. Quedó libre, pero con arraigo en España. No puede salir de España para que no se dé la fuga. O sea, ese es el numerito. Y Mr. Langosta, o Mr. Patitas, ¿no es cierto? Como Javier Velasco, Mr. Langosta. ¿Y qué hace Mr. Langosta en todo esto? ¿Sabes? Desperzarán a Mr. Langosta, ¿no? Hay una foto con la Langosta. ¿Y Mr. Langosta qué ha dicho? Mr. Langosta, por supuesto, ¿no es cierto? Tomó los pies de la polonita, lo dejó en costal, le dijo, perdón, mi amor. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar por ahora. Con olor a langostas, tenía los deditos. Claro, el chupero a langostas tenía... Sal de ahí. El chupero a los deditos tenía pasito langosta. Ya, ya, ya. Perdón. Entonces, tomó, se sacó el huiscacho. Ya. Dejó la langosta por allá, se limpió de boca con alguna servilleta o algo que tenía malo, parece que la servilleta, y dijo, no tengo idea. Entonces, este descaro, esta desvergüenza, este descontrol, tenemos asaltantes en nuestros consulados. Y Mr. Langosta, comiendo langosta. Ahí está. Ahí está comiendo langosta. Mira la langosta. La media langosta. Espérese, pero Mr. Langosta ha dicho algo, ha mandado con información, ha escrito algo, le ha dicho algo a Gloria de la Sourcea, ¿no? Cuando tú como chileno vas a España, ya es un problema que sea chileno. A ver, Javier Pérez, ¿qué le parece esto? O sea, y qué ha dicho el canciller. ¿Qué ha dicho el canciller? Javier, ¿qué le parece esta situación? Cada día puede ser peor. Cada día puede ser peor. No, parafaseando a Paz. Rasca. Rasca, pero ya, es que tú decís, ¿cómo puede ser? Pero último de rasca. Un R, muy verdadero. ¿Último? Lo que hay que ver si, y esto que es un avice, es si el consul Ferraz es de carrera o fue nombrado ahora. Ya, ya. Empezó en 1993 al servicio anterior de Chile. Perfecto, el consul de carrera, por lo tanto, ahí, sí, no, sí, no, en el fondo. Es importante porque hay que despejar la duda de que esto no es un tema político, no fue un consulero designado por este gobierno. Sí, sí, sí. Hay un problema político. Pablo, sí, Pablo, sí. O sea, el problema político es por la actitud de Mr. Lancosta, muy bien parafaseado. Y de Mr. Canciller. O rey que te patitas podría ser, parafaseando un yogur antiguo, en el fondo. Pero además del canciller. Y por supuesto, el canciller Alberto Falcáveres. Y el presidente de la República. Aquí hay una, 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 ¿Cuál debe ser ser aquí el protocolo y el conducto oficial que debe ser de la autoridad chilena en España frente a estas cosas? Tiene que haber un informe, un reporte, Mr. Lancosta tiene que escribir algo al Ministro de Relaciones Exteriores. Sí, porque, 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 porque la, porque, a ver, tiene que informar la cancillería, pero aquí, a ver, ojo, los embajadores tienen básicamente el rol político dentro del organismo de representación, en el fondo que es representar al Estado de Chile. La actividad consular es la actividad que tiene, dice, relación con otro tipo de cosas. Las visas, los permisos, etcétera, etcétera. Pero el responsable político de la, de la representación diplomática chilena en España es Mr. Langosta o Reyes de Patitas. Y por lo tanto, aquí hay una ausencia de Estado nuevamente. Incapacidad primero del embajador de plantear algo respecto a esto, de no decir absolutamente nada. Pero me llama la atención del Ministro Fanclaver, ¿verdad? Porque, porque aquí, si uno pudiera rescatar algunas cosas de este gobierno, puede rescatar a Fanclaver. Y me parece extraño su silencio y la poca capacidad que ha tenido la cancillería de reaccionar frente a esto. Qué tradición. Qué tradición. Pero Pablo, tú dijiste que lo ocultaron. ¿Cuántos días? El 8. Esto fue el 8. El 8. Yo no, yo creo que esto es muy lamentable para el país completo, porque no estamos hablando de un funcionario del gobierno, sino que un funcionario del Estado, que sea afectado por la acción de uno de sus hijos, que tiene responsabilidad penal y civil y que tiene que hacerse responsable en España respecto del delito o el probable delito que haya estado cometiendo. El vehículo, entiendo yo, que es un vehículo que no es del consulado, sino más bien es un vehículo del personal del consul, que tiene patente del consulado. Pero que, para todos los efectos, entiendo yo que quedó detenido en la comisaría y estaban haciendo... Pero tiene una patente diplomática o una patente especial. Pero para ir también despejando las cosas. Ah, pero si lo importante es que tenga la patente, digamos, que es la que te da la chapa. Yo creo que es una situación completamente lamentable, terrible. Yo creo, además, porque deja la imagen de Chile por el suelo, ¿no? Pero, espérate, pero después... Entonces, y la actitud del embajador, yo no sé que el embajador se ha informado o no informado. Lo que yo creo, es que lo que yo entiendo es que lo que ha hecho Chile es decir, bueno, este burlido personal de este señor, que tiene que responder a nuestra justicia española, y que la justicia española ya tiene medidas cautelarias al respecto. Mira, Juan, abuela, dame un segundito, para volver un poquito a las relaciones internacionales de Chile, ¿cierto? Tenemos ya, tenemos un quilombo, un problema con Nicaragua. Sí. Tenemos un problema en Inglaterra, en Londres, que están siendo el Chile Day, se están buscando inversiones, pero no tenemos embajadora, porque la embajadora vino a pedir 5 millones de dólares acá, para hacer un chiringuito en el Bío Bío. Tenemos problema ahora en España. ¿Hay un embajador suplente en...? ¿Hay un embajador suplente? En Inglaterra. Sí. Sí, el Chile Day está vergonzosamente mal representado. ¿Por qué nos metemos en estos problemas? Sí, mira, 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 yo creo que esto es gravísimo y que no tiene sentido relativizarlo. O sea, por más, Juan, que tú seas socialista, no puedes relativizar algo que es extremadamente grande. No tengo problema en reconocer las cosas que quizás son más los problemas que hemos tenido. Lo que quiero decir es que, efectivamente, tal como dice Gonzalo, da lo mismo si el vehículo es propiedad del Estado de Chile, o es del cónsul, lo importante es que tiene una placa patente del consulado. Y esto es en relación a la representación chilena en España. Estamos hasta aquí con los lanzas internacionales. En Europa, en Estados Unidos, etcétera, los chilenos están haciendo fama por los robos, por los lanzas, etcétera. Que se sume, además... Pero es histórico. Un caso como este, sí, pero se ha agudizado. Es histórico, pero se ha agudizado. Es mucho más masivo. O sea, el tema de los relojes, por todos lados se... Los relojes paribet. Paribet, también he hecho una culpa, he hecho una culpa a vos y se lo roban. Yo no estoy diciendo que sea responsabilidad política del gobierno. Es un exceso. Lo que digo es que ustedes sostienen que el señor Frank Claveren es un señor muy serio. Mira, yo estoy hasta aquí de los señores serios. Primero decíamos, este gobierno de pendejos tiene la escoba. Qué bueno que llegó la concertación a salvarlos. Carolina Tobá, Montes, Elizalde, Lana Libriarte, etcétera. Y lo que tenemos de vuelta es que el ministro Montes tiene una responsabilidad política en el escándalo de las fundaciones, en el caso del convenio del Ceremi de Antofagasta. Y no pasa nada. O sea, la gente grande que vino a salvar este hundimiento no está dando cuenta de eso. El ministro canciller no puede ser que haya pasado cinco días con este escándalo en España y no digan nada. Y sea la prensa, los periodistas los que vuelven a poner el dedo donde hay que poner el dedo. Fíjate que, por eso, yo creo que parte de la política pública es ocultar, ocultar. Con la anuencia en algunos casos del contralor que, francamente, ha actuado muy pobremente. En este caso, me parece que es escandaloso. Juan dice que el embajador tal vez no se enteró, pero es como se vive en España. La prensa española lo que estamos hace ocho días atrás. ¿Cachai? Entonces, me parece que la cancillería... No, uno no puede exculpar, desligar la responsabilidad política, aunque el cónsul sea de carrera. Bueno, sobre lo que está diciendo el abuelo, la llegada de estos señores serios, los señores adultos que nos vienen a salvar de este gobierno, de gobierno en pañales, como dicen algunas otras personas. Bueno, se está desarrollando la comida en estos momentos de fraternidad a Giorgio Jackson y es en el centro, cerca de la ex embajada de Brasil en el centro, en el círculo español, tengo entendido.